Bueno, Jerónimo Bukowski nos representó no sólo a los argentinos, sino a los estudiantes de la región. Tiene 19 años, estudia Relaciones Internacionales y fue elegido entre 250 postulantes de los 195 países para disertar en el marco de una conferencia sobre discapacidad en la ONU, o representando dentro de las Naciones Unidas, en Abu Dhabi. Sí, ¿cómo estás? Felicitaciones por esto, Jerónimo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes y bueno, gracias. Estamos en Abu Dhabi. Sí, así es, viene del Foro de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, en el cual, bueno, justamente yo estoy hablando y me voy a enfocar en el área de discapacidad, ya que soy voluntario en Fundación Comparlante, que es una ONG que trabaja y promueve el derecho de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Tengo 19 años y, como dijiste vos, estoy estudiando Relaciones Internacionales en la UAE. Muy bien, te felicitamos. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a hablar? O si ya lo hiciste, ¿cuánto tiempo tenés y dónde vas a centrar tu narrativa? Expuse ayer, ayer fue mi panel, así que nada, tuvimos una hora en total junto a otros, éramos cuatro panelistas en total y un moderador. Yo básicamente centré en enfocarnos, básicamente la cuestión de lo que vimos en Argentina, lo que vimos en América Latina, la juventud y las personas con y sin discapacidad a la hora de buscar un trabajo y debemos enfrentarnos laboralmente. El 20% de los niños en edad escolar con discapacidad solo pueden acceder a la educación. Y en Argentina, según el Banco Mundial, únicamente el 91% de las personas con discapacidad se encuentran desempleadas o fuera de la fuerza laboral, lo que claramente implica un modo de discriminación muy grande frente a muchas personas, a los jóvenes, a los que hoy les cuesta acceder a un periodo de trabajo. Entonces, justamente, bueno, es el Foro de Comercio y Desarrollo donde estamos jóvenes de varios continentes y diferentes países del mundo y esa fue mi exposición, básicamente. La situación que vivimos en Argentina y desde Fundación Comparlante, cómo abordamos estos temas y qué hacemos para trabajarlos. Jerónimo, buen día. Belén te saluda. Bueno, primero felicitarte porque frente a tanto debate que a veces parece un poco estéril y sin argumentos acá en la Argentina, encontrar a alguien que nos represente justamente con estudios, con argumentos, con datos, me parece muy destacable. Y preguntarte en ese sentido, ¿cómo fue que elegiste este tema? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, nada, justamente yo me tendría claramente que centrar en el Foro de Comercio y Desarrollo. Y como es el Foro de la Juventud específicamente el que yo estoy asistiendo, en el mismo momento se está llevando el Foro del WIF, que es el World Investment Forum, en donde vienen también emprendedores, jefes de Estado, presidentes de todo el mundo, pero yo estoy específicamente en el Foro de Juventud, que es de 18 a 30 años. Y al formar y ser parte de Fundación Comparlante, como conté anteriormente, que es una ONG que trabaja con los derechos de las personas con discapacidad, es que decidí exponer sobre esto, sobre la situación que vivimos los jóvenes y las personas con discapacidad en América Latina y específicamente en Argentina a la hora de poder buscar un trabajo e insertarnos económicamente, ¿no? Bueno, nada, como también he tenido la posibilidad de contar anteriormente por qué muchas veces preguntan, bueno, ¿por qué hablo de discapacidad y demás? Además, la verdad que, bueno, desde muy chico, un amigo de la familia, es usuario de sillas de ruedas, es una persona que usa sillas de ruedas, es una persona con discapacidad, por lo que siempre a la hora de, no sé, es un amigo muy íntimo de la familia, entonces a la hora de querer hacer algo, siempre nos encontrábamos con muchas barreras que no nos permitían hacer muchas cosas. No sé, como siempre he hecho ir a una playa, que cualquier persona lo puede hacer, o de entrar a, no sé, cualquier lugar, cualquier restaurante, cualquier salón, a donde sea que haya que entrar. Entonces, desde muy chico estuve viviendo esa experiencia y, nada, estuve viviendo esto con esta persona cada vez que queríamos hacer algo. Entonces, ahí me fui dando cuenta de decir, bueno, che, ¿por qué si yo puedo hacer esto, el otro no lo puede hacer? Defender realidades que, nada, que se están viviendo. Entonces, es por esto, básicamente, que elegí exponer sobre esto y es así también como, bueno, empecé a formar parte de la fundación. Jerónimo, muchas gracias, ¿eh? Mucha suerte. Bueno, nada, muchas gracias a vos, gracias por la comunicación y como, bueno, mensaje final, también quiero agradecerles por, nada, comunicarse y poder dejarnos exponer esto. Como sabrán también, las ONG, nosotros pudimos llegar hasta acá, gracias a empresas que nos apoyaron. Y, bueno, todas las ONG sobrevivimos a darse de donaciones o personas que, bueno, que, nada, que quieran ser voluntarias y que estén interesadas. Así que, nada, invitar a sumarse a cualquiera que así lo desea colaborar o sumarse sea como voluntario, con razones por lo que sea la fundación. Así que, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo, gracias.